85 años no es poco. Hay mucha historia detrás de estos colores y la idea no es hablar tampoco tanto del pasado, sino hablar un poco del presente y del futuro. Nosotros cuando a principios de año nos asumimos como comisión directiva, encontramos un club ordenado y con mucha gente participando en las subcomisiones. Por eso, en principio queremos agradecer a todo el grupo de gente que trabajó mucho durante estos últimos 10 años en la parte más complicada del club y que es muy difícil nombrarlos a todos, pero bueno, en representación de ellos, Jique Cabrera, Roberto Chapini, muchísimas gracias por trabajar todos estos años. Gracias a ellos, el trabajo nuestro es mucho más sencillo. Nosotros lo único que hicimos ahora es tratar de sumar un poco más de gente a la comisión directiva a través del sistema de departamento. Además, abrir el club también, no solo a los socios, sino a las otras instituciones que dejemos de estar, digamos, a la institución, a los demás clubes, tomarlos como rivales, sino abrir un poco la mente como dirigente y trabajar en conjunto para el bien de la comunidad. Un ejemplo de ello es el bingo con la Unión Deportiva y aprovecho para agradecer al Club Norte con el cual nos llevamos muy bien todo este tiempo y desde un principio nos pusimos de acuerdo. También agradecer a los padres de todos los chicos que hacen deporte acá en el club, que hoy ya superan los 600 y para nosotros es una responsabilidad muy grande. Por eso sí nos podemos hacer responsables de que todo el recurso económico que vayamos juntando lo vayamos invirtiendo, principalmente en infraestructura. Por último, quiero agradecer a lo más importante que hoy tiene el club, que son toda la gente que integran las subcomisiones. Sin lugar a dudas, sin ellos, nosotros en comisión directiva no podríamos administrar absolutamente nada. Quiero agradecer profundamente a lo mejor que tiene el club, que sin lugar a dudas es el capital humano. La verdad es que hoy es una noche de alegría. No solo por los 85 años de este club, sino porque, como bien decía Darío, hace 5 años teníamos una celebración similar y hoy vemos cómo el club ha cambiado, ha mejorado en cada una de sus disciplinas, en cada una, en cada parte de las instalaciones, en las instituciones. Y la verdad es que poder celebrarlo todos juntos, la familia, es una alegría enorme. Una alegría no solo para la familia rojinegra, sino para todo el pueblo de Ampro. La verdad es que es muy emocionante ver el reconocimiento hacia los ex-presidentes. Quiero, para terminar, felicitarlos a todos nuevamente por estos 85 años e invitarlos a que sigamos trabajando juntos, sigamos trabajando por los chicos, por la sociedad, por un astro cada vez más unido de todos los clubes, como bien dijo Franco, por trabajar en conjunto y porque todos juntos le pongamos el pecho para cada día estar un poquito mejor y darle más oportunidades a estos chicos. Por eso, felicitarlos y agradecerles por todo el trabajo que hacen. Muchísimas gracias a todos.